El alcalde de Barranca Bermeja respondió ante la medida cautelar del juzgado tercero del círculo judicial de la ciudad. Aseguró que están con la confianza de hacer las cosas de la manera correcta y que han presentado y presentarán toda la documentación requerida para hacer la revisión que resuelve la medida. Primero es que esta es la tercera vez que sucede esa misma situación, que son medidas cautelares que se hacen para hacer una revisión jurídica. Ya hemos pasado por esto en tres oportunidades, esta es la tercera vez y hemos recibido... Confianza de haber hecho el trabajo de manera correcta, de entregarle al señor juez, por supuesto, la información que es la misma que le hemos entregado a todos los demás y que con ellas todos han decidido siempre favorablemente. El mandatario añadió que espera una valoración positiva por parte del ente judicial, esto en aras de continuar con las obras que componen el distrito malecón. Además con algo muy importante, es el Tribunal de Santander, el máximo órgano en Santander, que ya definió ese tema desde el año 2018. Entonces, creo que en algunos momentos se ha querido llevar incluso al engaño hasta los mismos jueces. Yo creo que ellos tienen la capacidad suficiente para hacer una valoración de los documentos y ya todos fueron entregados para que esperemos en unos días puedan hacer los análisis y de manera respetuosa, como siempre lo hacemos, seguir los ordenamientos que hacen ellos. Mientras tanto, las obras se encuentran a media marcha o pausadas en cuanto no se restablezca judicialmente su ejecución.